muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo sé que estoy con el amateur raiden pero es que me he ido a viajar por así decirlo he avisado ayer en el disco he ido pues básicamente a mi capital de la ciudad a la capital de mi ciudad y pues bueno pues me he tardado un poco y pues bueno he ido sin querer con la verde no me voy a dar a realmente no me voy a quitar la camisa verde solamente por entonces pues me ha tocado que tengamos que usar un avatar y usar el avatar varón pero bueno esta vez vamos a usar el avatar de raiden raiden moderna y todo un poquito a los pocos que les gustan este tipo de cosas por lo cual chicos bueno toca hablar del banner de ayaka el banner de ayaka me parece pues si bien no me parece tan malo por algunas situaciones que voy a aclarar al final del vídeo pero sí que vamos a tener que hablar un poquito sobre cada uno de ellos personajes para que por uno la gente conozca más o menos de qué es lo que vale la pena del banner y por dónde van las tiradas y es que realmente les interesa tirar por bueno chicos vámonos con la primera participante de este banner que en este caso sería ya acá es la principal razón por la cual cualquiera de ustedes va a tirar al banner y es que ya tiene el asegurado si no lo tiene pues bueno veremos si vale la pena bueno vamos a hablar en chicos vamos a hablar un poquito de ayaka ayaka no es uno de los personajes que si bien se llaman dps dentro del juego y en su variación como en este caso la de crío pues va a generar mucho daño dentro de las opciones que más destacan de esta rama como puedan ser los personajes de crío que obviamente son tenemos así los mejorcitos de su categoría en el caso de crío pues bueno hay dos personajes que destacan sobre esta categoría uno de ellos es ayaka y el otro es eula si bien eula es un personaje que realmente es de crío al final pues el daño máximo que hace eula pues no es de crío es de precisamente de este cómo se llama de adiós de físico el otro exponente que si bien no lo mencioné al principio por lo menos ahora es la señorita ganju la señorita pues obviamente presenta uno de los daños más altos dentro del juego y de hecho con ciertas combinaciones hace mucho daño el problema con ella ayaka perdón con ganju es que necesariamente ocupas mucho los cargados vale y para que tú puedas activar los cargados de ganju pues bueno termina siendo un poquito incómodo si no tienes a song lee o pues bueno no tienes manos de dioses para esquivar ataque ahora que tienes manos de dioses para esquivar ataque y lograr pues mantener esos cargados que considero que es muy difícil y es muy incómodo porque te pone de mal humor pues bueno tienes ahí lo que bueno podría ser algo mejor de crío por otro lado tenemos allá acá que prácticamente todo el tiempo va a estar metiendo el daño crío con lo cual es un exponente que es a tiempo de pensar precisamente porque los daños que va a meter es mucho de crío si bien está aquí que puede meter con su habilidad y hay otros como 8 y un que pueden poner un campo como tal no son exponente para hacer de ps máximo en el cuanto de daño porque precisamente pierden esa viabilidad de ponerse el daño crío a qué me refiero por ejemplo en el caso de ayaka con simplemente apretar un botón de correr ya automáticamente el personaje ya tienen movida su arma siempre en crío por un tiempo obviamente volvemos a meternos y mantenemos el crío además de que como pueden ver pues la tipa puede crear campo de hielo lo cual es bastante importante para empezar el juego y pues bueno pasar por ríos o mares como es por ejemplo en el caso de que cuando quieran farmear si consiguen a chongli quieren farmear a este enemigo que es el hipostasis geo el cual pues obviamente ocupas viajar por esta parte con lo cual pues bueno el personaje te va a permitir con simplemente mantener arrastrado puedes ir a través del agua y obviamente pues no te vas a tener que poder nadar y gastar menos resistencia con lo cual puede llegar a una distancia más larga es una de las cualidades que pues bueno hacen muy bueno allá acá además tomemos en cuenta que ya que es un personaje muy bonito muy interesante si bien tiene esta habilidad como mona es el segundo personaje que tiene este tipo de habilidad que puede ir por debajo del agua pues bueno no es que sea un mal personaje además es bonita tampoco es que vea de dámolo de esa manera como de los panty también queremos pero bueno eso no viene al caso tiene ciertas habilidades bastante interesante lo más importante de usar allá que como siempre con permiso nuestro rey y lichur que está por aquí es que prácticamente vas a poder cada vez que estés dentro del leso y salgas le vas a meter el crío al personaje de una manera muy fácil vas a poder equipar también muy fácil por debajo puedes hacer esto lo metes en crío o súper fácil mete mucho daño crío y bajamos la resistencia aún más todavía pues obviamente va a meter más daño crío lo cual está bastante bien en el personaje no es que sea malo y encima de todo esto es un personaje de ps de tipo daño físico a qué me refiero con que es un personaje de tipo daño físico que es un personaje que se acerca mucho a pelear y por lo cual tiene una alta viabilidad de sobrevivir no es como el caso de ganion que le pegan dos golpecitos y se va a la mierda y ya no sigue pues básicamente ya no puede seguir peleando allá casi que puede porque pues precisamente cumple con esas características además para mí considero que es un personaje que me debería servir pero en mi caso personal no voy a tirar este banner porque precisamente los cuatro estrellas que son los que más vas a sacar pues ya los tengo todos casi en c6 por no decir es el caso de saiyo y en el de raiser que realmente no me interesa vale otros los puntos destacables de este personaje es que bueno aparte de que se puede arrastrar un tipo es multitarder con lo cual vas a poder pegarle a varios personajes y conforme lo vayas mejorando pues también va a tener una mejor jugabilidad como pueden ver también hay acá puede hacer esto se basan mucho los cargados ahí me pongo ver puedo venirme atrás y puedes ver sencillamente esa es su forma de atacar con cargados esquivo vivo cargado sigo pegando vale y obviamente esto se ve potenciado con las constelaciones que obviamente normalmente estar aquí porque se me va a llevar más de cinco minutos con el personaje de cinco con lo cual considero que hay acá es un buen personaje si realmente les interesa o les falta un dps crío y en el caso de que no tengan pues básicamente a gancho y estén aburridos de estar haciendo cargados o bueno hay acá es ese personaje que te puede sacar de este tipo de juego tan 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 mono vale como puede hacer estar pegando pues de una manera de distancia con en el caso de gancho bien fuera de ella vamos a hablar de los otros cuatro personajes de cuatro estrellas desde aquí vamos a dar un agradecimiento a nuestro amigo cristóbal y como pueden ver la tiene con el arma de la espada del peñasco también pues bueno tiene el set de conjunto de nómada la cual pues obviamente potencia a ya que recordemos que en este caso él tiene dirán porque tiene 31 por 31 de problema crítica esto se debe a que no es que esté mal él lleva la consonancia de crío y como ya que pega mucho en crío va a estar congelando constantemente con lo cual esta probabilidad se puede elevar hasta 70 80 por ciento inclusive a 100 si la balancean con un 45 de probabilidad con lo cual pues bueno está pegando bastante alto el personaje y llega a meter unos daños o realidades que pues en el abismo recordemos que el crío es uno de los elementos junto con el fuego que meten muchísimo daño además de su combinación también tiene un control o área de efecto de un aoe área o efecto muy muy grande y muy basta para pues no perder vida inclusive pueden llegar a este tipo de equipos pueden llegar a no necesitar healer con lo cual está bastante bien se puede mezclar con diferentes composiciones y podemos hacer una hallaca que vaya con fuego que para derretidos podemos hacer la hallaca de toda la vida que sería la de agua y crío para sacar la mayor ventaja de poder poder mantener a los enemigos quietos y pues bueno con los personajes podemos juntar pues básicamente en un solo punto a los a los enemigos y pues bueno ya con eso pegarle la última y acá como ya la mostraré un momento y pegarle a todos un solo con lo cual pega en área y bueno hace muchísimo daño a los personajes y siempre lo voy a recomendar cualquier personaje que sea en área de efecto va a servir muchísimo para cualquier juego que usted juegue precisamente por el control de masas que tiene y el control de gente tan amplio pasemos al siguiente personaje por favor muy bien chicos como están vamos a hablar un poquito de rosaria el personaje es de crío vale que es el mismo pues elemento que en este caso bien porque no conté a rosaria primero que nada con el plan de ayaka cuando pues obviamente rosaria también un personaje que aplica un crío un poquito bastante elevado y bien rosaria es un personaje que tiene muchas habilidades como tal para empezar movilidad sobre todo algo que no todos los personajes de genching impact tienen pues rosaria así que lo tiene esto quiere decir que ella rápidamente se puede mover a una ubicación sin necesidad de acercarse a un personaje además de que se puede usar de diferentes maneras al personaje en este caso me puedo poner detrás del personaje cuando va a ser algún ataque con lo cual puedo pegar y huir del ataque de la misma manera vale por ejemplo me puedo poner atrás de él y obviamente no me pega el ataque además puedo recargar partículas porque obviamente tiene un set de recarga energía con lo cual el personaje está bastante bastante bien cosas importantes rosaria rosario es un personaje de lanza con lo cual es bastante relevante sobre todo que puedas pegar en una especie de área de efecto con lo cual pues bueno estás pegando bastante bien personaje vale por ejemplo puedo pegar ahí en amplio y si hubiera varios enemigos pues obviamente el personaje va a sacar más provecho personajes que se pueden aprovechar en este caso de rosaria pues bueno rosaria tiene muchas habilidades importantes vale entre ellas tenemos pues que obviamente va a tener la lanza que estuvieron viendo en su momento va a tener extremación extremación que básicamente lo que va a hacer es que va a pegar crío en una onda expansiva con lo cual la vuelve también muy buena porque va a pegar en área como funciona esto pues de manera sencilla simplemente ponemos aquí la ulti vale un y todo aquel que esté cerca le va a estar pegando pues básicamente un daño constante vale ese daño además de hacer daño aplique elemento crío con lo cual podemos hacer una reacción de tipo física con lo cual lo juntamos con un electro que meta más o menos la misma cantidad para estar aplicando mucho bajada de resistencia física con lo cual todos aquellos personajes que peguen mucho daño físico llámese el daño de elemento blanco vale el daño de elemento blanco que sería este que está aquí vale este blanco que no sale porque obviamente los y lichur están arriba los cabrones no se quieren bajar vale pues bueno ahí se bajó por ejemplo ahí miren este daño blanco es el daño blanco ese de color blanquito pues obviamente va a aumentar cuando entre contacto el crío con el electro y se ve beneficiado en ese caso rosaria ahora porque rosaria consideró que es mejor personaje que mejor rosaria que diona es precisamente por si bien no tiene la misma comparativa que diona porque cada una pues ella ella cubre roles distintos en el caso de gang you regalos de rosaria podemos decir que rosaria es un personaje que hace mucho daño y aumenta el daño de los personajes esto debido en el caso de los de los físicos a su constelación número 6 la cual al tirar el ultimate todos aquellos a los que le pegue pues va a bajar durante 10 segundos su resistencia física con lo cual si no existiera por así decirlo un elemento de tipo crío con electro pues obviamente vas a bajar un poquito de resistencia y obviamente el crío baja aproximadamente un 40 45 también de resistencia no sé la cantidad exacta nunca lo sabido y lo he buscado y nunca lo encontrado pues bueno esta resistencia 20 se le va se le debería sumar como tal más nunca repito no lo he comprobado entonces si esto sea cierto o no o simplemente sería a un máximo de 45% eso no sé cuánto sea el máximo y además pues obviamente con su con con su constelación número 2 perdón va a aumentar el tiempo también en el cual va a estar pegando extremación con lo cual pues obviamente vamos a aumentar esta posibilidad de que se mantenga durante mucho tiempo en la baja de resistencia para todos los personajes que estén ahí con la constelación no pues obviamente va a aumentar su peso crítico y la ventaja de rosaria es que rosaria puede usarse multiusos puede usarse como dps aunque usted no lo crea obviamente un dps de físico también se puede usar como dps aunque no funciona 100% bien porque tendríamos que ponerlo con chonjun como dps de crío también funciona muy bien pero estaríamos perdiendo esa habilidad de bajar la resistencia física con lo cual no lo veo tan tan viable vale le pasa algo más o menos como ebla se fundea de tal manera que pegue daño físico y aproveche pues básicamente todas sus cuales de las dos maneras se puede usar inclusive esta nueva que yo he estado usando con ritual de nobleza aunque usted no lo crea también funciona como un buen soporte que da recarga de energía a eula y obviamente al pegarle a todos los enemigos está ahí va a aumentar lo que es el ataque de los miembros del equipo que en este caso es a eula durante 12 segundos que es el mayor exponente para compararla con ella bien las desventajas que tendría contra el personaje de una que no considero que sea el mejor componente para eula aunque muchos muchos la consideran el mejor acompañante de eula y ahora sinceramente no la recomiendo no porque sea mala sino porque pues no me aporta lo que realmente debería hacer ya esto lo he hablado muchas veces y no voy a entrar en el tema pero por lo cual este personaje pues solamente me da un escudo si bien me protege del daño y me da curación si bien me promete la curación esto ya lo puedes hacer muy bien con otros personajes como puede hacer bennett para curarte que prácticamente eres inmortal dentro de del ultimate de un bn de full vida con lo cual no te van a matar ni a palos ni cargando este a menos que te peguen un golpe tipo raiden jefe u otro más o menos vale con lo cual pues bueno considero que rosaria para aumentar el daño de los personajes y también se me olvidó decirlo por ahí que rosaria también con sus talentos pues obviamente aumenta la probabilidad de los personajes con lo cual rosaria está más enfocada al campo de aumentar el daño de los personajes físicos con lo cual de por si los físicos son por así decirlo el grupo de personajes hasta que salió eula en más sufría de daño precisamente porque no había una bajada resistencia tan común y no es tan no tiene como tal una consonancia dentro de las consonancias bueno sufre un poquito contra otros elementos como pudieran ser piro crío etcétera por lo cual pues bueno ella estira de bajar mucho resistencia con lo cual rosaria motiva a que una vaya súper bien además de que la movilidad de rosaria con eula es extremadamente grande poniendo un ejemplo yo quisiera moverme por ejemplo de aquí miren como pueden ver por ejemplo rey son que ese tipo es para como eula pues no me puedo acercar vale me cuesta mucho tengo que moverme hasta allá entonces por ejemplo de aquí para acá no puedo mover pero por ejemplo y yo quiero aventar un ultimate con rosaria pues simplemente me acerco paz 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 cambio el personaje y activo la habilidad con lo cual pues bueno rosaria me permite que yo me acerque muchísimo más rápido inclusive dentro del abismo para obviamente pegarle los enemigos y en el caso de eula pues si me moví con la habilidad con la última pues simplemente me desplazo con rosaria donde está el enemigo y obviamente al cambiar se va a activar la última de eula y cae precisamente donde rosaria donde rosaria hace como se llama se concentra a la hora de aparecer después de haber apretado la eco lo cual le da bastante movilidad al ultimate de rosaria cosa que con diona pues no le va a dar vale y próximamente va a venir el cookie shinobu que también va a venir a sustituir probablemente a bn en esta composición o una composición rara no lo sabemos todavía pero pues también va a venir ese persona que bueno este es mi parte de rosaria pasemos al siguiente personaje porque muchísimo se me olvidó que rosaria tiene una habilidad única y bien no es la habilidad más rota del juego que se llama travesía nocturna con lo cual de las 18 a las 6 horas que básicamente sería este horario que está aquí horario nocturno todo este horario desde aquí hasta acá rosaria va a poder moverse muy rápido y facilita mucho la recolección de objetos y más si vas a farmear artefactos fuera de los dominios como sean los 100 artefactos que te permite mi hoyo para mirar en el mundo exterior con lo cual pues bueno te permite una movilidad bastante alta en ese sentido obviamente hay que estar cambiando la hora de 8 a 6 para que esto funcione bien pasemos al siguiente personaje que chicos pasemos a rey son que considero que es el segundo personaje pues no más relevante de este panel pero bueno tomando en cuenta toda la experiencia que he visto de rey son fue uno de los personajes físicos que se usó mucho al principio del juego antes de que existiera eula desgraciadamente eula lo vino a desplazar principalmente porque es una waifu pero no hay personas como yuki creo que yuki creo que es el de mis suscriptores que bueno tienen mucho precio o empezaron a usando a rey son como un personaje bastante bueno en mi principio pues yo no lo tuve rey son así que pues básicamente no lo provee hasta ahora por eso es que lo tengo tan bajo de nivel porque pues bueno si bien es un personaje de espada muy bueno pues no salía al principio tanto en los banners y era un poquito difícil conseguir la constelación vale actualmente pues ya lo tengo hace 5 me faltaría una probablemente saquemos una que no lo creo porque queremos a yela y la tenemos asegurada o bueno les voy a explicar un poquito cómo funciona el rey sobre el rey sores de esos personajes que bueno van a necesitar un poquito de carga vamos a tratar de cargarlo un poquito para ver si se recarga antes de explicarlo al rey sores para que ustedes vean pues básicamente a ver si no me lo mata a ver si no me lo mata en el cual pues bueno va a activar esa garra que ven ahí luego va a activar esta y luego vuelve a reiniciarse su habilidad como pueden ver y puede pegar de esa manera obviamente se le va generando uno de esos rayitos como pueden ver yo cambio a rey sores cámbiate rey sores yo cambio a rey sores pues obviamente un 10% de su energía te va a regresar como pueden ver tiene abajito un poquito de energía en ahí está cerquita y un poquito de energía que se le regresó para recargar pues obviamente si lo le ponemos un poco más de recarga pues obviamente va a ser más esa recarga con lo cual rey sores está bastante bien como personal cuáles son las cosas realmente importantes de por qué sacaríamos a rey sores repito no considero que esta altura valga la pena sacar a rey sores porque ya tenemos a eula y pues básicamente eula funciona de la misma manera en el sentido de que pues los dos hacen daño a través de bajada de resistencia física pero bien en este caso considero yo no tengo las 6 pero leyendo un poquito lo que en las 6 de rey sores al parecer cada 10 segundos va a estar auto cargando ser electro algo similar a lo que hace allá acá lo cual pues bueno está bastante bien considero que aquellos que tengan a rey son esto me podrán de mentira y todos debajo en los comentarios y realmente vale la pena es hacer 6 que se esté recargado lo importante de rey sores que cuando consigue tres cargas y obviamente sus constelaciones pues obviamente en este caso va a reducir defensa al golpear a los enemigos con garra y trueno lo cual está bastante bien obviamente recoger partícula esto es súper importante cuando de rey sores este recoge alguna partícula aumentar su daño y en la 2 pues obviamente jugando se enfrente a personajes con menos del 30 por ciento de vida pues aumentar su probabilidad si bien la probabilidad del 10 por ciento no parece tanto pues bueno es curioso porque al final de cuentas todos los enemigos bajan al 30 por ciento de vida en algún momento lo cual pues va a aumentar la probabilidad de que salga un crítico metamos más daño a cualquier personaje que nos estemos enfrente lo cual bueno esas las cosas que pueden valer la pena con rey sores puede usar varias armas rey sores puede usar diferentes armas con lo cual está bastante bien de hecho el argento también puede ser una que use puede usar inclusive la medida de serpiente usar bastantes armas no se ve tan limitado inclusive está porque obviamente podríamos mezclarlo con hidro obviamente afectados por electro pues en la activa de electro con lo cual le viene bastante bien el problema un poquito aquí la maestría porque realmente la maestría sobra en los ataques físicos por lo cual no le vendría también pero por ejemplo si usamos un equipo de rey sores con un personaje agua pues vendría bastante bien por otro lado hay otras espadas que también podrían funcionar como el rey mal etcétera el problema con rey sores vuelve a lo mismo no es que sea un mal personaje pero pues ya tenemos a eula y volvemos a lo mismo para qué voy a tirar por este personaje que pues bueno uno de los personajes que desgraciadamente eula desplazó teniendo a eula pero si no tienen a eula y te gusta rey sores pues rey sores también no es que pegue poquito yo lo he probado en cuenta de un suscriptor que creo que se llama yuki que lo uso mucho tiempo inclusive llegó a la sala 12 tengo entendido con un rey sores bastante bien armado y se juega bastante bien es muy fluido el personaje también lo único malo que él es que pues obviamente cuando se va del campo se lleva todas sus habilidades similar a lo que pasa con eula que activa su ultimate con lo cual pues tiene ese punto feo malo e ingustable pero bueno artefactos que podría usar pues bueno puede usar diferentes artefactos que le aumenten mucho el daño o inclusive algún set que dé mucho daño eléctrico si queremos sacarle el mayor provecho aunque realmente ya la mayoría de personas lo usa con el set de llamas albinas que el mismo que usa eula para sacarle el mayor provecho en los ataques físicos esto debido a que el tipo pues prácticamente todo el tiempo se pasa pegando físico con lo cual y aunque pegue mucho peguen su habilidad electro y aunque con la constelación se esté pegando electro realmente le van a servir solamente para hacer la resonancia con físico perdón con físico con crío y obviamente electro para pues obviamente bajar pues la resistencia con lo cual pues bueno ahí se fue para el cielo nuestro pobre rey son vamos a revivirlo porque hay bien el tipo y por allá de su historia más allá de la historia bonita que tiene detrás del personaje pues ya no vale la pena sacarlo ni tirarle precisamente por esa cuestión se me olvidaba también decirlo hay algo importantísimo que si vale la pena dentro de el razor es el único personaje de cuatro estrellas que se puede enfrentar a jongli y usted mira bueno carajo estás enfermo de cómo que se puede enfrentar a jongli si es el único personaje que le puede hacer frente en un campo como tal a jongli si bien no lo va a hacer igual que jongli sí que lo va a hacer de una manera bastante agradable para recoger un pendejo ya pues eso lo vamos a editar y lo va a quitar para que quede bien vale bien volviendo al punto de por qué reinzor puede pues básicamente enfrentarse a jongli es precisamente porque jongli lo que puede hacer es que prácticamente poniendo la ultimate la habilidad principal donde puede romper piedras de una manera brutal como inclusive no lo puede hacer revisor pero revisor lo hace de una manera un poquito más pequeña pero bueno si no tenemos a jongli para excavar piedras como puede hacer el caso de jongli que es esto de aquí que sea vamos a ponerlo aquí la mitad para que usted lo vea como es que pueda sacar todo el campo de piedras pueden ver que es una expansión bastante grande inclusive llegó hasta ya miren así me tumbó la piedra de ahí pues rey sólo puede hacer algo similar que básicamente es él puede hacer esto que está aquí vale boom hacer más o menos lo mismo pero con un campo un poco más pequeño vale con lo cual está bien para eso para farmear pues obviamente minerales pues también me sirve nuestro amigo rezo pasemos al siguiente personaje y chicos hablemos de sayo y no me voy a extender tanto de hecho primero iba a hablar de sayo y luego de reyes pero bueno por ahí se me cruzó no sé por qué se me cruzó reyes or bueno tenemos aquí a sayo hay un personaje de tipo anemo con lo cual es al sayo por favor señorita estamos grabando a enseñar tu cola hay gente que se puede poner loca en pay te estoy hablando a ti porque ya clips también los estoy hablando puercos bien entonces volviendo al al a la hablación bien tenemos a sayo que es un personaje como ya dije de los pocos anemos que existe dentro del juego si bien no es el mejor anemo y no es el mejor en su clase pues bueno si no tenemos otra opción por conseguir yo en su momento tuve problemas porque necesitaba un segundo anemo entonces me formé una sayo la ventaja de los anemos y desventaja es que hay que sacarle bastante provecho ahora con las últimas actualizaciones a lo que son la maestría elemental y por lo general siempre se arman con maestría elemental problema con sayo es que ella también depende mucho de su ataque vale entre más ataques tenga más va a curar y es en función de eso que van sus habilidades bien la habilidad especial perdón la habilidad normal te permite a sayo hacer dos cosas distintas como puedan ser número uno patear a un enemigo realmente lo patea toma se pega genera dos partículas o inclusive también le puedes pegar o moverte de una manera más rápida desde los pocos personajes que te permite una movilidad bastante interesante como podemos ver y obviamente esta pelota también se puede embuir de elementos con lo cual pues bueno también podríamos hacer daño elemental vale tiene una movilidad bastante interesante el problema es que no puedes hacer nada mientras estés en esa en esa burbuja otra la ventaja de sayo es que puede tirar esta cosita que está aquí en su habilidad y pues obviamente cualquier personaje que esté herido pues no va a curar dentro de su campo obviamente con las constelaciones va a mejorar no es una cura tan rápida como la de bennett pero bueno ahí está si te hace falta un personaje killer y pues básicamente que baje resistencia de elementales vale con lo cual está bastante bien tiene las dos habilidades pero recuerden que todo personaje que se enfoca a muchas áreas pues poco va a generar un área que realmente saque el mayor provecho del personal otro personaje que se enfocan por ejemplo ataque a fura pollo soporte de daño o menos ayuda trata pues básicamente hacer todo lo que acabo de mostrar y mucho más pero al hacerlo pues bueno pierde un poquito de consistencia no es mala en el abismo por el contrario es muy buena tu personaje también esta cosita que está aquí ataca mientras mientras está curando esto obviamente le pasa algo similar como a bennett necesitas pues básicamente la c1 para que tú puedas pues obviamente hacer esa esa doble doble función que pueda curar y que pues básicamente también puedas hacer daño a los enemigos como ya pudieron ver hasta estaba atacando el personaje mientras también me curaba con lo cual pues bueno ahí tenemos su controlación número 34 perdón que sería que pues básicamente cuando causas una reacción esta es muy buena para ella hecho no le sacaba el mayor potencial de personaje porque pues obviamente me faltan constelaciones pues obviamente va a recargar energía lo cual va a beneficiar todavía más a que sea yo pueda activar más rápido su ultimate y la última pues básicamente va a convertir la maestría en una porcentaje de ataque con lo cual pues bueno también va a permitir que hagas más daño con tallo con lo cual está bastante bien que básicamente lo haga a maestría y un poco de ataque recordemos este personaje es muy difícil de balancear lo no es de esos personajes que tú vayas a llegar y a formarlo rápidamente con un set cualquiera no necesitas un set muy específico y para personajes como ella muy complicado conseguir esos ser de manera normal para sacar el mayor potencial con lo cual eso es un impedimento para que el personaje pues sea tan relevante como otros que pudieran sacarle su mayor provecho sin necesidad de tener tantas cosas armadas como puede hacer por ejemplo sacar oza que es un personaje que también es de anemo es de mago si bien no tiene la movilidad de sayo no tiene la curación de sayo sí que da muchas cosas inclusive para balancearlo me costó bastante conseguirle 600 casi de maestría es muy complicado necesitas artefactos muy específicos y curiosamente entre todos los artefactos que salen los tres de maestría lo tengo con recarga los de maestría son muy 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 improbable de conseguirlos vale muy probable porque tienen una tasa de aprobación o de aparición muy baja como tal esto afecta mucho como tal a la cuestión ven aquí tiene maestría a la cuestión de del personaje para conseguir esto tienes que tener mucha suerte de que todo se vaya maestría y estos artefactos son muy difíciles que salgan más o ataque que son otras estatus que también tienen prioridad pero bueno es lo que pasa con sayo es lo que tenemos puede llevar diferentes armas a yo puede llevar diferentes armas en este caso la de con el pez la he usado con esta espada porque se ve bastante bonita con la de katsuragi la puede llevar incluso con la cegadora de lluvia si vas en un combo donde el personaje vaya en un equipo donde vaya electro y agua lo cual está bastante bien también en ese sentido para que usted la pueda usar o inclusive la puede llevar con la espada de favonio no recomiendo llevarla con la sacrificio porque reinicia la habilidad con lo cual pues sí que va a beneficiar a sayo porque haría doble patada pero realmente el provecho de ella lo sacan creo que con la rueda si no mal recuerdo pero bueno también podría usarse no es que sea mala pero bueno es lo que hay así que bueno chicos hasta aquí he llegado con esta parte del vídeo espero que les haya gustado pues este es el banner de ayaka es lo que yo considero que el banner es malo no al 100% pero realmente no tienen los personajes pero que si valdría la pena que tú le tiré por lo menos para conseguir una pieza de cada uno de ellos probarlos y ver si te gustan pero si realmente eres una persona como en mi caso personal que ya tienes prácticamente a todos estos personajes con cierta cantidad de constelaciones ya los conoces como por ejemplo en el caso de rosaria que si vale la pena ya conoces a sayo que pues te va a servir en una otra ocasión que te haga falta una nemo en mi caso ya no me hace falta porque tengo a raiden ya cubre por así decirlo el bational y por el otro lado para usar a eula que es de físico o puede usar otro conjunto de personajes con sacar osa pues bueno se hace un poquito ameno el usar a sayo y pero bueno en su tiempo cuando sayo salió me ayudó muchísimo a mi equipo pues no tenía iba raiden no sabía yo cómo es tan bueno el bational lo tengo ayuda ha quedado un poquito relegada y supongo que ustedes les habrá pasado es pasar a ese sentido a que no es que esté incompleto sayo rario trata de cubrir tantos campos que como he dicho que mucho abarca poco quieta con lo cual pues bueno no sacando de hechos así como chicos vale la pena tirar banner no considero en este caso yo normalmente no les digo que no tienen al banner siempre les digo que es su decisión pero en este caso no recomiendo que usted tira el banner salvo para conseguir una copia de alguno de estos personajes y o que les interese muchísimo ya que realmente es la que saca a relucir este banner como pudiera ser rosaria para eula si es que no la tiene space y quisieras conseguir constelaciones de rosaria para usarla con eula o con algún otro equipo raro de física a futuro así que chicos razor no vale la pena no le tiren por él ya está eula guarden mejor su proteger para conseguir a eula pero si les gusta el personaje les llama su historia porque hasta eso tiene el único personaje que tiene una historia y un voz personalizado pues bueno tírenle ahí está mi amigo cristóbal que va a tirar por ello solamente porque quiere conseguir la c2 de cómo se llama de ayaka pues bueno muchísimas suertes de aquí cristóbal mucha suerte a todos en sus tiradas y nos vemos en el próximo pensé y